Seguramente mañana muchos celebraremos el día de San Valentín, aunque haya que quedarse en casa por la pandemia. Así que una excelente opción es ver una película y con tantas opciones que ofrece el streaming, seguro no va a ser fácil encontrar algo que se ajuste a tu actual estado sentimental. Pero no te preocupes que para eso está Sin Escape. Comenzamos con Netflix y una fija para las parejas que piensan que el amor lo vence todo, Diario de una pasión. Un maravilloso pero muy complicado romance de verano entre dos adolescentes que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente para siempre. De hecho, una lágrima caerá por tu mejilla. Para los solteros que creen que su vida amorosa es un desastre, hay una fija. El diario de Bridget Jones, una divertida comedia que les hará pensar que tarde o temprano el amor tocará su cuerda a pesar de las decepciones y el sobrepeso. Otro clásico imperdible para esta fecha es Ghost, la sombra del amor. Una historia que va más allá de todo hasta de la muerte. A pesar de los años, es una de las películas más solicitadas de esta plataforma. Lacrimógena a la médula. Para amores adolescentes no hay pierde con la encantadora comedia romántica A todos los chicos de los que me enamoré. Uno de los grandes éxitos de Netflix en el 2018, gracias a su original argumento, el carisma de su protagonista Lana Condor y la presencia del galán juvenil Noah Centineo. Y luego, puedes maratonear con sus dos secuelas. Y si quieres una opción de nuestro cine romántico en Netflix, no me digas solterona. Es una excelente oportunidad para descubrir que la soltería tiene su encanto. Y el ritmo de inolvidables canciones que apela a la nostalgia, Locos de Amor nos presenta cuatro historias con distintas aventuras amorosas. En Disney Plus puedes disfrutar de entrañables historias como la estupenda adaptación live action de una de sus grandes clásicos, La Bella y la Bestia, que cuenta con canciones entrañables y está a la altura de la película animada de 1991. Todo un espectáculo visual perfecta para verla en cualquier momento. Así que, ¿por qué no en San Valentín? Una producción original para las parejitas más jóvenes es Star Girl, sobre una extravagante adolescente que pone patas arriba un instituto de Arizona y el corazón de un tímido chico. Alejada de las clásicas cintas juveniles de Disney, se enfoca en el flechazo del primer amor, las dudas ante el futuro y te dejará pensando en tu primera pareja. También hay espacio para dos clásicos. Para Corazones Desgarrados está la joya de Tim Barton llamada El Joven Manos de Tijera, que mezcla géneros como la fantasía más oscura con el romance entre una humana y un ser artificial que tiene tijeras en vez de manos. Y Diez Cosas que Odio de Ti, la adaptación contemporánea de una obra de Shakespeare considerada como una de las mejores comedias románticas para adolescentes e ícono de la generación de los noventas. Y Amazon Prime Video también tiene lo suyo para San Valentín, con comedias románticas imperdibles como Realmente Amor, con un incomparable reparto coral de todas las edades, a pesar de ser considerada como el clásico navideño del siglo XXI. Sus múltiples historias cruzadas centradas en este hermoso sentimiento hacen que la puedas ver en cualquier fecha. Centrada en las relaciones modernas con sexo sin compromiso, amigos con derechos, es de esas películas sobre el amor a primera vista que cuenta con los finales románticos que hemos disfrutado desde clásicos como Casa Blanca. Una buena opción asiática del cine de este género es Locamente Millonarios, llena de humor que juega con la conocida premisa del adinerado enamorado de la chica pobre con los enredos que se generan. Y si te gustan las películas independientes y sus grandes bandas sonoras, te recomendamos la oscarizada Juegos del Destino, una comedia romántica con tintes dramáticos, diferente y original, llena de protagonistas desquiciados y desquiciantes que también se enamoran. La lista es larga y muy variada en las plataformas de streaming, llena de comedias y dramas románticos para que los disfrutes en este San Valentín pandémico. A celebrar este día con muchas películas es porque no hay amor más grande que el que sentimos por el cine.